Y, pues bueno, ya con eso pedimos para los que no se acuerden de nosotros, L-U-C-I-D-E, ¡Chustín! Para todos ustedes, desde el sur de México, Chiapas y Tabasco. Ya presenta todo, ¿no? Nosotros ya podemos ir a costos de Rich y a todos los ídolos. Ah, bueno, el joven aquí, talentosísimo. Estoy en los carreras, ya, por el medio, como el verde, bien, el verde. Es la salida de nuestra banda. Señor Mario, un aplauso, por favor. La verdad es que es el que paseamos a todos aquí, así que también hay que agradecer. ¡Y ya me viste, compañero! ¡Ohh! ¡Esa es la banda, del dinero, que es la banda que viene! ¡No nos conocemos! Son una partícula. Esa es increíble. La siguiente canción con la que nos pedimos se llama Yo Vivo, para los que no las conocen esta muy sencilla la letra con el coro, el coro esta muy sencilla, lo podemos cantar vamos a la otra, vamos a la otra Yo vivo, yo vivo en un lugar No soy para antes, ¿me entiendes? No me tiro Pero somos más un juego y no se puede ver Los niños de atrás no están en algunos Yo no veo el otro, ¿sí? Te amo, te amo, te amo Gente sin nombre no deja Me baila la luz Me baila en un don especial Una vez te dije Que las cosas para mí Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Yo vivo Papá, papá, papá El tiempo en el pico, en el pico, en el pico, en el rato, en el dolor Y con el mundo disminuyendo, moverme los dos, los dedos, los dedos Quiero oírnos más fuerte Quiero oírnos más fuerte ¡Vamos! Yo vivo en ti Yo vivo en ti Yo vivo en ti Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches